para Amalia también y fíjense en estas imágenes de último momento que tienen que ver con el robo y también explosión de los cajeros automáticos que ocurrió ayer a tempranas horas en Fernando de la Mora. Son nuevos elementos con los que cuentan la policía y hay que ayudar un poco más a aclarar principalmente el testimonio dado por el sereno que recordemos estaba allí enfrente cuando llegaron estos asaltantes que según su versión eran 10 aproximadamente que habrían llegado a bordo de dos vehículos. Sería un automóvil tipo IST y una Hilux de color gris es la versión que él sostuvo en todo momento ante los investigadores pero estas imágenes son reveladoras y bien se ve así a lo lejos se puede confirmar el tipo de vehículo que utilizaron realmente los asaltantes y que termina siendo el encontrado en la zona ya de Villa Elisa a unos 6 minutos aproximadamente del lugar del hecho. Este horario hay que destacar no está bien tampoco la fecha pero sí corresponde al horario exacto en que se dio porque ahí van a ver ustedes el momento del estruendo del estallido donde logran finalmente alzarse con las gavetas con los billetes. Allí estaba así por ahí pausamos en ese instante cuando pasan frente a la cámara es efectivamente la camioneta que se encontró en zona de Villa Elisa la que habrían utilizado o sea que no utilizaron dos vehículos como dijo el sereno en todo momento tampoco se tratarían de 10 personas sino que al máximo como 5 y no se utilizó dos automóviles en este caso solamente en todo momento fue esta camioneta tipo Santa Fe de color gris que finalmente fue abandonada en zona de Villa Elisa por lo tanto los investigadores y también el Ministerio Público procedieron a incautar los teléfonos celulares del sereno de momento entonces pasa él a ser uno de los sospechosos también está en la mira de la investigación de este millonario robo que contó incluso con explosiones de por medio ya que ese fue el modus operandi elegido por esta banda de asaltantes para poder alzarse de esta manera con el millonario Botín que de acuerdo a las especulaciones rondaría los mil millones de guaraníes allí está la camioneta que forma parte de nuestro archivo de la cobertura realizada ayer ya abandonada en zona de Villa Elisa estas son las características y evidentemente sería la utilizada en todo momento tanto para llegar al sitio alzarse con el dinero y finalmente abandonarlo para posteriormente ser rescatados los integrantes de esta banda que cometieron este millonario atraco en perjuicio a dos entidades bancarias tras explosionar sus cajeros automáticos que recordemos están ubicados en este supermercado conocido supermercado de Fernando de la Mora a zona sur Amalia impresionante realmente Judith lo cierto es que hasta el momento nada se tiene de estos hombres nada pero el sereno pasa a ser ahora un sospechoso porque su versión no condice con lo que se observan estas imágenes finalmente ya que recordemos principalmente este punto que él sostuvo en todo momento Amalia los intervinientes que supuestamente se utilizaron dos vehículos uno de ellos una camioneta gris y un automóvil algo que no coincide con lo que estamos viendo ya que finalmente lo que se observa es que se utilizó en todo momento una sola camioneta que es la que se abandonó la que se abandonó finalmente allí por eso no cuadraba y no se entendía por qué se abandona esa camioneta a tan solo seis minutos del lugar del hecho si es que se utilizaron otras dos es que sí sí tenía que haber una especie de campana y también en ese sentido teniendo en cuenta que horas antes nomás se hizo un depósito grande manejaban todos esos datos y es por eso que llegan también y por sobre todo la información tan exacta y precisa que estas máquinas no contaban con el sistema de entintado de billetes con respecto a eso son pocas las máquinas que no cuentan con eso por lo visto y en su mayoría desde el año 2015 ya venían implementando las entidades bancarias porque se lo nomina el sistema antirrobo porque una vez que se invalidan los billetes con las manchas estas entidades bancarias si es que sufren el robo o de este tipo de siniestros ahora llegan a explosionar sus cajeros ellos son indemnizados de esa manera que ellos pueden recuperar pero en este caso aparentemente no se implementó este sistema de seguridad algo que también llama la atención poderosamente los investigadores pero vamos a ver si en el transcurso de esta semana se tienen novedades con respecto a los integrantes de esta banda de asaltantes que hicieron de las suyas durante las últimas horas Amalia Colexa gracias por esta información de último momento hacemos una breve pausa ya venimos